Y seguimos paso a paso las informaciones que nos llegan desde Guantánamo, provincia que se recupera de los daños ocasionados por el huracán Oscar, aunque en las últimas horas ha llovido de manera considerable en Baracoa. Así es, Giselle. Cedemos la señal a nuestros colegas en el Alto Oriente Cubano. Sandra Garrido está lista para actualizarnos. Saludos, Sandra. Giselle. Cedemos la señal a nuestros colegas. La demarcación de Cabacú en Baracoa reporta las mayores inundaciones a causa de las lluvias recientes, territorio con 133,5 milímetros de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas, motivado por la presencia de una onda tropical. Penetraciones inusitadas en las zonas bajas incrementan los daños del huracán Oscar a las pertenencias de los lugareños, quienes refieren que el poco drenaje está motivado por la acumulación de desechos sólidos y residuales derivados de los destrozos del meteoro aún sin evacuar. Zonas bajas como el DAP, Dos Caminos, Puente Miel y otras contiguas reportan elevación del nivel de las aguas por encima de los 80 centímetros sobre el piso de las viviendas, por lo que fue necesario abrir el Tibaracón del río Miel con el esfuerzo de los comunitarios. Al filo del mediodía de hoy, las lluvias persistían con el aliciente de que la intensidad era menor. El mar mantiene relativa quietud, pero la experiencia de los comunitarios los obliga a mantenerse alerta ante posibles elevaciones, pues se anuncia que las lluvias continúen. Y en la mañana de hoy circuló una noticia falsa acerca del rompimiento de una de las cortinas de un embalse en el municipio San Antonio del Sur. Rápidamente, el presidente del Consejo de Defensa en nuestra provincia, Joel Pérez García, a través de un comunicado desmintió semejante información. A continuación, les propongo conocer una situación real, la situación real que tienen ahora mismo los embalses de ese municipio, gracias al trabajo de un equipo de reporteros de la Televisión Guantanamera. Una noticia falsa generada en redes sociales movilizó este viernes a pobladores de San Antonio del Sur relacionada con la rotura de una cortina de la presa Los Asientos, que en estos momentos se encuentra al 100% de su capacidad. Sin embargo, las declaraciones de especialistas de aprovechamiento hidráulico revelan que ayer la misma vertió al 16% y en la jornada de hoy lo hizo al 12,60%, lo que alivia la capacidad de llenado del embalse. De esta forma continúan las labores de recuperación de ese territorio. Un equipo de la Televisión en Guantánamo para este espacio informativo. Y a continuación, les propongo conocer cómo se recupera el servicio eléctrico en el municipio de Maicí, otro de los afectados, tras el paso de Oscar. Brigadas de Linieros de la provincia de Holguín apoya la recuperación de las líneas eléctricas en el municipio de Maicí, afectadas por los embates de Oscar al municipio más oriental de Cuba. Desde el día 23 llegaron hombres y equipos con la misión de recuperar la red eléctrica en el menor tiempo posible. El día 24 empezamos desde tempranito a realizar todas las averías para lograr de tratar de solucionar los problemas más rápidos posibles para que el pueblo de Maicí tenga corriente lo más rápido posible. Ya tenemos restablecido lo que es en tiempo récord el circuito de 33 y estamos ya dando los toques finales a las 13. Entre el sábado y el domingo debe quedar restablecido más del 50% del municipio de Maicí. Como ocurre siempre que un fenómeno natural azota cualquier parte del país, los trabajadores eléctricos no dudan un segundo en asumir su responsabilidad para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas. Una misión que siempre merece reconocimiento y respeto. Arcel Tamayo y Oreste Ríos para este espacio informativo. Aún y cuando existe un vial alternativo que une los municipios de San Antonio del Sur con IMEA, se recomienda limitar la circulación a través de este para agilizar los procesos de recuperación y de distribución de insumos hacia los pobladores de ese territorio que como todos sabemos ha sido severamente afectado tras el paso del huracán Oscar. Por cierto, de cómo se recuperan los viales que enlazarán a IMEA con el resto de los municipios del este, trata el siguiente reporte que comparte con nosotros el periodista Isaac García Cárdenas. Son fuerzas y medios de la empresa constructora de obras ingenieras ECOIN número 16 de Mayarí y Holguín, los llamados castores, que elaboran en la restauración de viales en el municipio de IMEA. Ya concluyeron un acceso provisional en el tramo de la Chivera que permite la circulación de equipos automotores y transeúntes desde Baracoa a la cabecera local. Es un paso provisional para poder transitar. También hay dos brigadas, de la ECOI 19 y de la ECOI 9 de Holguín, conjuntamente con una brigada del Micón de Guantánamo, en la farola limpiando para el incremento de los equipos pesados que también se van a incorporar aquí de nuestra empresa para seguir dándole paso aquí, aquí a los guantameros. Las labores prosiguen bajo la anuencia del Ministerio de la Construcción. Hay que trabajar duro. Se quedará una fuerza estableciendo la Chivera con su condición original y sigue entonces el cabezal del puente al lado de acá. Y del lado de allá tenemos el cabezal del puente trabajando las tunas y gramas que están dando contra el Nández de la Casa. A ver si nosotros las próximas horas podemos llegar a tener bien comunicados con el municipio. Hay mucho que hacer aún, pero todo el empeño está puesto en la rápida recuperación del territorio. Desde Guantánamo, el camarógrafo Abraham Amboa e Isaac García Cárdenas, Canal Cubano de Noticias. Y antes de despedirme, les comento que ya están en nuestra provincia los primeros cuatro autos y los de cemento procedentes del Mariel. Nuestros periodistas que están todo el tiempo generando información en próximos espacios ofrecerán otros detalles acerca de este tema. Es todo por el momento. Desde Guantánamo me despido devolviendo la señal al Noticiero Nacional de la Televisión Cubana.